Allá hay una cueva. Vamos a ir a verla. Vamos a quedar con las ganas de ver esa cueva. Una pequeña cueva que está ahí, miren. Hola, ¿qué tal amigos del canal? Hoy ando haciendo algo que he querido hacer hace mucho también, que ya lo tenía que hacer hoy, que es subir el Cerro de la Campana. Pero subirlo a pie. Estamos comenzando aquí. Ya compré agua. Está haciendo mucho calor. No sé cuánto está la temperatura, pero me agarré una hora más o menos que pegar a la sombra, ¿no? Y ahí vamos subiendo ya, miren. Vamos a ver cómo nos va con esta caminada. Aquí en el Cerro de la Campana, en Hermosillo, Sonora. El ícono de Hermosillo, el Cerro de la Campana. Hoy es, si no me equivoco, 29 de junio del 2024. Es sábado. Y aquí vamos a la cima del Cerro de la Campana. Acompáñenme en este recorrido. Acompáñenme en este recorrido. Y aquí me voy a subir. Acompáñenme en este recorrido. Este es el lado oriente de la ciudad, allá al fondo tenemos lo que era o es la presa Abelardo L. Rodríguez, allá al fondo, allá está el norte, voy caminando rumbo al norte ahorita y ahí tenemos el cedro, tenemos que llegar hasta el mirador, ahorita también quiero ver cómo se ve la cárcel, la vieja penitenciaría, hoy museo regional de Sonora, a ver cómo se ve desde aquí, hay gente descansando a gusto, ahí está la cárcel miren, la antigua penitenciaría de Sonora, vamos a ver la de otra parte también. Ahí estamos viendo hacia el norte, ahí está el centro de Hermosillo, el parque Madero, miren, el pulmón de Hermosillo, es el parque más grande de aquí de Hermosillo, el parque Madero. Ahora que arreglan la sauceda, vamos a ver cómo queda, a ver si le gana este parque tan bonito y lleno de árboles que es el parque Madero. Ahora sí traemos el sol de frente y pues ni modo, aguantar vara. Quería subir el cerro, pues aquí voy. Empecé a subirlo a las 6.15, vamos a tomar el tiempo. A las 6.15 empecé el recorrido hacia arriba, llegué a una tiendita ahí, a quien le mando saludos a la señora que me atendió, me atendió muy bien, más que no le pregunté su nombre, pero ella sabe quién es. Ahora sí, amigos, ya está haciendo calor, traigo todo el sol de frente, pero todo bien. Vamos a llegar hasta la cima. De aquí de Hermosillo, Sonora, a este cerro, pues cuando viene uno a Hermosillo, es lo principal que vienen a visitarnos, lo creo para mí, el Cerro La Campana. Bueno, pues ya le puse el estabilizador al celular, no se lo había puesto. Este ya va a estar mejor a toma. Sí, pues ya vamos llegando a lo que es el letrero, el famoso letrero de Hermosillo, HMO. Es para que lo vean. Vamos subiendo, falta este tramito nomás. Ahí está el lado sur de la ciudad. Ahí está el Galerías Mall. Ahí está el Cerro de la Cementera, que ya lo hemos subido algunas veces. Cerro de la Cementera. Nos falta ir a la Cueva Santa Marta. Ahí ya está Vía de Ceris. Ahorita pasamos por ahí por abajo, por esa carretera. Y ya vamos aquí arriba. Sí, vamos cansados, pero no como pensé que me iba a cansar. Pero ahí vamos bien, vamos bien. Por ahí vamos a agarrar ahorita. Pero quiero ver hasta dónde llega esta carretera. Nunca he llegado hasta acá. Vamos a ver qué hay aquí arriba y luego ya nos devolvemos a dónde debemos de estar. Ese acceso da a las antenas que están arriba ya, en los cuartos de las televisoras. Ya de ahí para allá no se puede pasar. Vamos a llegar hasta el tope nomás. Y ya nos devolvemos al mirador. Bueno, hasta aquí vamos a llegar. Para devolvernos al mirador. Voy a tomar un pequeño descanso aquí. Ya para subir, miren. Hasta llegar a esa carretera. Hasta las instalaciones de TV Azteca y Televisa. Y todas las antenas que están ahí. Bueno, voy a pegar un pequeño descanso ya para seguir el mirador. Bueno, pues ya pegué un pequeño descanso. Ya tomé agua. Agua, me hacía falta agua, fíjense. Entonces vamos a ir al mirador ahora. Bueno, ahorita subimos por aquí y vamos a agarrar hacia arriba por acá. Aprovechar la sombrita esta que pega. Porque ya que lleguemos allá arriba, va a estar el sol a todo lo que da. Lo vamos a tener enfrente. A ver si ni dónde protegerse. Este cerro lo he subido dos veces con esta, a pieno. He subido muchas veces, pero en carro. Pero así de a pie, esta es la segunda vez que lo hago. Lo ab Lo ab Lo ab ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 la campana, ya me voy a despedir desde aquí, desde las Rosales de la calle Rosales, ya voy a despedir el video muchas gracias por verlo, no se olviden suscribirse al canal darle like, compartir y comentar y nos vemos en el siguiente video, hasta luego y muchas gracias bye chau